¡Anda! El doctor Lleras Camargo es un hombre inteligente, todos estamos contentos, vamos todos a brindar, por el nuevo presidente, que nos viene a gobernar, porque ya las dictaduras hará Colombia jamás, y toditos esperamos que de él venga la paz. Obreros y campesinos y también los empresarios, queremos que el presidente sea el doctor Lleras Camargo, el doctor Lleras Camargo aceptó la presidencia, se acabarán los sectarios en los campos, la violencia, todos estamos contentos, vamos todos a brindar, por el nuevo presidente, que nos viene a gobernar, porque ya las dictaduras hará Colombia jamás, y toditos esperamos que de él venga la paz. ¡Anda! 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 Obreros y campesinos y también los empresarios, queremos que el presidente sea el doctor Lleras Camargo, el doctor Lleras Camargo aceptó la presidencia, se acabarán los sectarios en los campos, la violencia, todos estamos contentos. Vamos todos a brindar, por el nuevo presidente, que nos viene a gobernar, porque ya las dictaduras hará Colombia jamás, y toditos esperamos que de él venga la paz.